El mapiruri es las heces de la puraba que viene siendo arrastrado por bajo el agua y luego llegan a las playas y cuando ya en tiempo de verano se puede encontrar en las playas de todo tamaño. Son los troncos de árboles que la puraba lo traga como alimento y luego son expulsados. Y esto cuando ya están en la playa uno no se lo puede tocar porque tiene una relación directa espiritual con la puraba. Entonces es la razón porque más aún si es niño, nosotros no le podemos tocar porque nos enfermamos de eso, nos puede dar fiebre o cólicos, más aún si es niño. Por eso en la playa tenemos mucho cuidado cuando nos vamos con los niños. La quiruma es un árbol que ha sido caído de la orilla del río por erosión o derrumbes que luego se ponen en el centro del río o también a las orillas del río, donde hay más corriente de agua. Pero en cambio las palizadas tienen mucha diferencia. Mayormente están a las orillas de los ríos, en la parte que más corre, ahí se acumulan y quedan ahí como unas balas. Las quirumas cumplen una función ahí de retener la velocidad del agua, retiene la velocidad del agua y deja atrás un remanso. Que también ahí son los espacios donde descansan los grandes bagres, los cuchimamas, los pejetores, están ahí. Y es una función muy importante. Ahí reproducen la carachamita, el chitari y el chirui. El badre, la chiripira, ellos reproducen ahí. Las carachamas del río se paran en las quirumas. Ahí parece que esa es su casa. Los bancos de arena tienen una función muy importante. Uno de ellos es para desviar la velocidad de agua o retener la velocidad de agua. Y también sirve para reproducción de las taricayas, las charapas, los cupizos. Y en ellas también se reproducen las aves, como los tibes, el timelos, los paparros, que los llamamos. Y entonces esos bancos de arena son muy importantes para nosotros. Al sacar estas palizadas, al remover estas quirumas, definitivamente le estamos quitando espacios necesarios para cierto grupo de peces que nuevamente son, por un lado, son parte de la diversidad acuática de nuestros ríos, pero también son parte de la cadena alimenticia, son alimento de otros peces que a la vez estos, muchos de ellos pueden ser alimento para nosotros, para las personas. Entonces si quitamos estos espacios, no tendremos estos peces y muy probablemente no vendrán estos otros peces que realmente son de consumo y de utilidad para nosotros. Lo que le ocurre a los ríos, nos ocurre a todos. Los ríos valen nuestra vida. Protejámoslos, protejámoslos.